Este programa pertenece a un proyecto de colaboración que tenemos con una fundación, de la Fundación Colpins, de una fundación alemana. Es un proyecto realmente ilusionante para la gente que tenga ganas de tomar una decisión muy importante y que puede marcar el resto de su vida. Y por eso hacemos estas charlas, para que todo el mundo sea consciente de la realidad a la que se va a enfrentar si decide dar el paso adelante. Un poco ese es el objetivo, que tengáis todas las ideas muy claras, que tengáis muy claro que esto es una apuesta muy importante y allí vuestro ayuntamiento va a estar en la medida de sus posibilidades intentando echar una mano, ¿vale? Y hay 44 plazas en las que habrá gente de Cartagena y de otros sitios también. Nosotros al final tampoco somos los que tomamos la decisión de quiénes son los que van, sino que al final son los de la fundación los que la tomamos. Pero el hecho de que estén aquí nos hace también el que a nosotros nos genere ilusión y vamos a, en el mes de marzo, vamos a firmar ese acuerdo con la fundación Colpi y vamos a intentar seguir colaborando con ellos para, no solo para esto, sino para alguna cosa más, ¿vale? Me llamo Isaías, tengo 24 años y vengo a esto porque aquí en España todas las cosas muy mal, me apetece, he visto el módulo de cocinero, me parece interesante la formación que te dan de Alemán. Pues nada, porque yo finalicé mis estudios en el 2004-2005 y hasta hace dos o tres años no he tenido problemas de trabajo. Entonces también estoy estudiando alemán y qué mejor oportunidad que ir para allá para trabajar creo que es la mejor manera de aprender, aparte de que aquí llevo mucho tiempo buscando trabajo y no. Gracias.